¿Cómo estás, infolector? Hoy te traemos una novela imprescindible del siglo XX que no te puedes perder. Estamos hablando de El proceso de Franz Kafka. El proceso es una novela publicada de forma póstuma en 1925 por el amigo y albacea de Franz Kafka, Max Brod. Se trata de una obra que contiene una fuerte crítica a la burocracia y a la falta de transparencia en el sistema judicial. Además, presenta una visión desoladora del hombre luchando contra una fuerza impersonal y opresiva. Si deseas leerla ahora mismo, puedes descargar una copia del proceso en formato PDF, tocando el link en la caja de descripción de este video. La primera edición de este libro fue una versión del manuscrito, modificada por Max Brod. Sin embargo, hoy en día podemos encontrar la versión íntegra en ediciones posteriores. La trama de esta novela es descrita como surrealista, asfixiante y demoledora en su final. Su personaje principal es acusado por algo que no le explican y, además, defenderse ante la ley le será prácticamente imposible. A pesar de que Kafka dio la orden de quemar sus manuscritos al morir, su amigo fue contra su voluntad. Gracias a eso, hoy podemos disfrutar de una de las obras maestras de la literatura universal. Así que gracias por eso, Max. No te despegues de tu pantalla porque este resumen animado está por empezar. Joseph K. está desayunando en su casa tranquilamente, cuando de repente se da cuenta que la policía está haciendo un allanamiento en el edificio. Al salir a ver lo que estaba ocurriendo, los oficiales lo interceptan y le piden que vuelva a su cuarto, pero le informan que está bajo arresto. Como es lógico, Joseph pide explicaciones de lo que estaba ocurriendo, a lo que los policías responden que ellos tienen razones sólidas para llevar a cabo esta operación, aunque no le dan mayores detalles. Pronto, llega el inspector y le dice que, efectivamente, estaba bajo arresto, pero que podía ir a su trabajo normalmente. Joseph no entiende cómo es posible que pueda ir a trabajar si está arrestado, pero obedece ya que no parece tener muchas opciones. Es así como inicia un sofocante e interminable proceso judicial para el joven Joseph K. Qué absurdo, ¿no crees? Pero más absurdo que eso es que no te hayas suscrito aún a nuestro canal, así que si es el caso, no pierdas más tiempo. A diferencia de Joseph, tú no tendrás que pasar por un proceso interminable, solo darle al botón de suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que disfrutes de más resúmenes como este. Aclarado esto, continuemos. Al poco tiempo, Joseph es notificado de que el próximo domingo deberá ir a la corte, ya que iniciarán una investigación en su contra. Sin embargo, en el documento no se especifica la hora, así que decide ir lo más temprano posible. Entra en los tribunales, pero no sabe a dónde dirigirse, de manera que pierde mucho tiempo buscando la oficina. Finalmente llega a un departamento y consigue al juez de instrucción, quien lo cuestiona por llegar tarde. En esa primera entrevista, tanto el juez como el resto del personal se ríe de él y Joseph los llama corruptos. Ante semejante insulto, el juez le aclara que eso lo perjudicará considerablemente en su proceso. A pesar de las implicaciones que esto pudiera llegar a tener, Joseph no parece estar preocupado o afectado por estas advertencias. Un tiempo después, a pesar de no recibir otra notificación y de haber dicho que no aparecería más por ese asfixiante lugar, Joseph va de nuevo a los tribunales. En esa oportunidad, se da cuenta de lo sucias que eran las instalaciones y que parecía un área residencial, en lugar de un edificio institucional. Luego de hablar con algunas personas en los laberínticos pasillos, recibe ayuda y Joseph puede tener acceso a los libros del juez de instrucción y descubre que lo que hay allí no son expedientes, sino pornografía. Pronto el protagonista de esta absurda historia se siente agobiado, pues se da cuenta que no sabe cómo salir de allí. El vigilante se niega a ayudarlo, hasta que finalmente una mujer lo dirige hacia la salida. Poco a poco, los rumores acerca del proceso de Joseph se van extendiendo y llegan a oídos de un tío suyo. Este lo va a visitar y le recomienda a un abogado considerado el defensor de los pobres. El joven no está muy convencido de aceptar, pero igual lo hace. Cuando va a ver al abogado, un hombre muy enfermo y atendido por una enfermera en su hogar. Este le deja claro que los procesos judiciales son bastante complicados, por lo que es muy difícil tanto para el acusado como para su defensor tener acceso a información o tan siquiera poder entrevistarse con los jueces. Luego conoció al retratista de los juicios, quien le hizo ver una cruel verdad. Nunca nadie había podido ser absuelto de una acusación después de haber iniciado el proceso. De manera que lo único que podía hacer era retrasarlo una y otra vez, por años, para así con suerte no recibir una condena. El pintor le ofreció su ayuda para tal fin, pero Joseph tampoco estaba seguro de querer aceptar. El tiempo transcurría de forma inevitable y su caso no avanzaba prácticamente nada, lo que lo deja sumamente insatisfecho y decide asumir su propia defensa. Finalmente, un día antes de cumplir 30 años, unos oficiales buscan a Joseph y se lo llevan. Le dan un cuchillo y le piden que se suicide, a lo que él se niega. Sin darle derecho a palabra, los hombres lo apuñalan sin piedad, poniendo así punto final a su vida y al tortuoso proceso de este joven que nunca pudo defenderse. En conclusión, El proceso es una obra literaria compleja y rica en significado. Presenta una crítica poderosa y plantea preguntas profundas sobre la naturaleza humana y la existencia, por lo que constituye un ejemplo destacado de la literatura del absurdo y del existencialismo. Esta novela es, sin duda, una obra maestra de la literatura del siglo XX. Somos Infolibros, si deseas ver más resúmenes animados de los mejores libros, suscríbete a nuestro canal. Si te gustó este video, dale me gusta y compártelo, para que más personas puedan acceder a grandes ideas en pocos minutos. Hasta un próximo video, Infolector.